Es una pintura de luz. Estos dos personajes que tienen esencialmente un solo propósito y es ponerle letra y melodía a este país, letra y música. Es un gran reto porque de alguna manera yo tengo que reunir tanto en mi físico, que soy un tanto hincho, como en mi memoria, en mi memoria emocional, tengo que reunir una gran cantidad de información que en muchas ocasiones no es fácil por lo controversial que es este personaje para nosotros mismos los puertorriqueños. La pintura es un punto de partida, una historia que desconocemos de estos dos hombres porque a uno lo conocemos solo por la parte política y a uno lo conocemos solo por la parte musical. ¿Qué tal si cruzamos ambas cosas? ¿Qué es lo que Sambos está haciendo en el texto que él crea para esta develación? Los dos personajes representan dos extremos que de alguna manera conforman lo que nosotros estamos tratando de consolidar, que es nuestra puertorriqueñidad, nuestra identidad dentro de este desbarajuste que vemos a nuestro alrededor. Entonces mira lo precioso de estos dos señores, están trascendiendo al tiempo de la guerra silenciosa donde nos ñangotamos y nos callamos la boca, metemos la lengua en el bolsillo y trascienden tanto sus trabajos como sus vidas a un tiempo donde otros son provocados por ellos. Ojalá cuando ya yo no esté aquí haya un zambo que me pinte y hable de lo que hicimos en esta dirección y que seguimos haciendo, ¿verdad? Y que esto se siga provocando. ¡Gracias!